hola que tal amigos bienvenidos una vez más al siguiente vídeo el día de ayer ya concluimos bueno no concluimos sino que terminamos ya tarde en la puesta de los aisladores para el cableado del pararrayos y bueno pues el día de hoy vamos a continuar nuevamente vamos a continuar instalando y ahorita vamos a empezar a meter lo que es el cable por medio de los aisladores y subir lo que es la varilla de captación de pararrayos vale entonces continuamos el día de hoy seguimos ah ah ¡Gracias! 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 Pues bien, seguimos grabando, se nos acabó la batería, pues bueno, ya no alcanzamos a verlo de allá arriba, pero todavía seguimos apretando los aisladores. Vamos a hacer un poquito más el cable por acá, por aquí le hice un pequeño corte para que la goma, pues apriete más el cable, ¿no? Entonces seguimos, seguimos, seguimos grabando. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, seguimos, seguimos acomodando los aisladores para nuestro cable, y bueno, pues ya tenemos ahí cable verde, el acoplador, y bueno, pues ahí seguimos, seguimos, seguimos. Gracias. 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 partnered tomanor workshop, sub again Capri懂. en la carrera, el acoplador, y no. wars, y también N mentioned in 2015, a partir la carrera, un gran BILLION, que te ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!